Buen amigos de Pesquenaicén, aquí estamos bajo el puente de un congénito a unos jóvenes pescando al frente y estábamos tirando ya los veníamos ya lo viamos porque no había picado nada entonces ahí tienen mire mire lo que capturamos por acá estos son todos los salmones introducidos por la salmonera este es un salar todos estos los trajeron las pesqueras ellos no tienen la culpa estos pececitos me han ido a mí conmigo y está hermoso este se llama a la casa este es un salar o atlántico que le llaman ya amigos míos así que y está precioso está pesando unos 4 o 5 kilos mira Jaro unos 4 o 5 kilos de salmón ya amigos míos pesquen el cel ya que hermoso ejemplar bien Jaro ¿te pasaste? este se llama a la mochila que lindo ojo ya compañero démelo para acá un hermoso salar para la casa ya compañero los vemos cuídense pesquen el cel no más abadabastt bien y abadabastt ¡Gracias!